¿Qué pasa con la reelección? La verdad que mucho afecto, mucha predisposición de la gente, yo digo siempre, el concejal es aquel dirigente, primer dirigente con el cual la gente tiene el primer contacto, digamos, donde nos plantean a veces cuestiones que hay que ser sinceros, digamos, con la gente, nos plantean a veces cuestiones de la inflación, de las cuestiones de las simetrías y el consejo no es un organismo que se encargue de ello. Sí puede tener pequeñas herramientas, por ejemplo, para uno de los problemas más importantes que tiene la ciudad que es la cuestión del empleo, la expectativa sobre el empleo, sí podemos crear pequeñas herramientas, pero no en cuestiones macroeconómicas que a veces tiene que ver o la nación o la provincia. Pero en eso sí somos los dirigentes que tenemos el primer contacto con el vecino, donde, como te decía, nos plantean esas cosas que quizás no podemos solucionar y otras que sí, que va desde la luz, que va desde el mejoramiento de una calle terrada o por ahí alguna cuestión de un asfaltado, algún bache o algunas cuestiones de desarrollo de la ciudad. Y a ver, ¿con qué expectativas, mirando a Octubre, después de haber tenido un triunfo importante aquí en Posadas, en las PASO? ¿Crees que se va a repetir ese resultado o con la suma de más actores que van a ser candidatos se va a modificar un poco eso? Yo creo que lo que hace, más allá del análisis, me parece que lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, en las PASO, en las primarias, fue un resultado en donde se mostró un aire de cambio. El vecino de la ciudad, en un día, vos recordarás, muy feo, llovía, y sin embargo el posadeño, el misionero, en realidad fue a votar. O sea, tuvimos los niveles más altos de toda la Argentina y niveles normales de nuestra provincia en un día muy feo climáticamente, ¿no? Y sin embargo, fueron a votar, el posadeño fue a votar, quería expresarse y además esa expresión en la ciudad de Posadas fue una expresión de cambio, un aire de cambio. Y eso lo seguimos sintiendo, lo seguimos sintiendo más profundizado en este mes, pero con compromiso, es decir, sin pensar que todo ya está dicho, para algunos pareciera que ya está dicho, para nosotros no. Creemos que eso fue una gran responsabilidad y que esos dos meses que queda entre elección y elección nos tiene que tener comprometidos para seguir escuchando y sobre todo para escuchar a aquellos que no acompañaron a Cambiemos en las PASO, ¿no? Bueno, anoche publicamos acá en el diario digital una encuesta para ustedes, los candidatos a concejales, así que te vamos a invitar a responder las respuestas acá en la entrevista. Me parece muy bueno porque está bueno que cada candidato podamos plantear la idea, no solo de los proyectos que se van a llevar, muchos de ellos seguramente ya discutidos en el Consejo Liberante en mi caso, sino particularmente el compromiso hacia adelante de la ciudad que queremos, ¿no? Y hay temas que son fundamentales, digamos, por ahí en la ciudad. ¿Cuál es la propuesta que tiene para resolver el problema que tienen los que andan en moto y en bicicleta para circular por la ciudad? Bueno, te comento un punto porque nosotros ya tenemos trabajo realizado con respecto a lo que es bicicenda. Nosotros, cuando hace tres años empezó la reforma de las cuatro avenidas, planteamos la necesidad de que también se piense el tema de las bicicendas en las cuatro avenidas, porque eso iba a servir para algo que hoy no hay, que es la conectividad entre las bicicendas de las avenidas de entrada y salida a la ciudad, Francisco de Aro particularmente, y con las bicicendas que tiene la costanera. Y vamos a tener un eje 40 costanera en donde se iba a poder realizar un circuito de bicicenda. Creo que eso hay que promover, es un medio de movilidad alternativo, que aunque parezca difícil en la ciudad, va a ir creciendo, fruto del crecimiento de la ciudad, fruto de no solo como actividades de esparcimiento o de familiar, sino también como un medio de movilidad en un centro que cada vez está más concentrado. Entonces, planteamos eso y en varias oportunidades hemos trabajado y realizado pedidos también para la puesta en valor, más que puesta en valor, la señalización de las bicicendas de Francisco de Aro, en donde hoy se puede ver que antes había carteles que individualizaban la bicicenda, y hoy te invito a recorrer la Francisco de Aro y no vas a encontrar un solo cartel, y además la falta de la señalización o... Desapareció incluso la línea que dibujaba, que separaba, digamos, el carril. Claro, no solo la línea, sino los carteles, que si vos recordarás, cuando empezó había uno por cuadra, hoy ya no los hay. La verdad que nosotros desconocemos si eso fue quitado por el municipio o por algún particular o algún vecino, digamos, bueno, el municipio tiene que trabajar en poner en valor lo que está, que es mucho, y trabajar en la conectividad de esa zona, digo, Francisco de Aro, Cuaranta, con la conectividad particularmente de las cuatro avenidas y la conectividad de las cuatro avenidas con el circuito costanero que hoy tiene su bicicenda. La segunda pregunta es, ¿cuál considera que debe ser la matriz laboral para posadas? Bueno, una proyección de acá a 20, 30 años. Bueno, justamente, coincido totalmente en que la matriz de generación de puestos de trabajo tiene que ser pensada en la ciudad que queremos. En eso nosotros creemos que no todo lo que se ha hecho en este tiempo está mal. Nos parece que la visión de la ciudad universitaria, la visión de una ciudad turística, no hay que tenerle miedo a esto de publicitar nuestro punto de ciudad como una ciudad de evento. Es muy importante que nosotros podamos hacer conocer al mundo nuestra ciudad a través de los eventos, a través de la publicidad, porque eso sirve para que otros vecinos de otras provincias, de otros países, vengan a esta ciudad, no solo como una ciudad de evento, sino también como una ciudad que hoy tiene atractivos para disfrutar, no solo en otras ciudades, sino también alrededores. Entonces, me parece que ese es un foco. Y también otro foco muy importante, que creo que la provincia de Misiones y la ciudad de Posada tiene un espíritu emprendedor y los vemos en cada feria forestal. Bueno, acá no más en... ¿Los domingos acá en La Costanera? Los domingos acá en La Costanera, en la parte de la estación de tren. La verdad que uno, nosotros nos tomamos el trabajo de hablar en este tiempo, y la verdad que el espíritu emprendedor que tiene, vuelvo a decir, el posadeño y el misionero, se refleja. Y ahí me parece que tiene que haber mucho más acompañamiento, mucho más estímulo. Y otro punto fundamental es el sector comercial. El sector comercial representa en recursos propios casi un 70% de los ingresos que recibe el municipio. Es decir, de cada 100 pesos, 70 viene del sector comercial. Sea este servicio o venta de algo. Entonces, nos parece que ahí no solo se debe pensar el municipio como una cuestión burocrática de la habilitación comercial. Además de la habilitación comercial que está bien porque le brinda seguridad al vecino que consume o que consuma algún producto de nuestra ciudad, se debe pensar la habilitación comercial como acompañando al comerciante. ¿Qué quiere decir esto? Si ese comerciante que va a habilitar su comercio por primera vez o que va a realizar una habilitación nueva, tiene que tener la información de que si su producto se va a vender, si el mercado no está saturado de su producto, si va a tener que competir con el Paraguay. Entonces, saber también en el asesoramiento al comerciante de guiarlo en lo que puede vender. Y eso es muy importante en el primer año porque ocurre que el 80% de los comercios que se abren, no en nuestra ciudad, en la Argentina, esto está analizado por la CAME, fracasan en ese primer año, primer año y medio. Es el momento más difícil porque el comerciante carga con muchas cuestiones desde el alquiler, la compra de insumos, las compras de lo que vende. Y a veces... Aparte sale caro montar un negocio, ¿no? Sin duda. No solo en el negocio en sí, sino en los impuestos que hay que pagar. No solo en los impuestos, pero también... Por eso digo que es muy importante el análisis y la factibilidad del negocio. Y en eso creo que la municipalidad tiene personal como para poder colaborar con el comercio. Entonces, comercio y esta proyección de una ciudad turística, una ciudad universitaria, deben conjugarse para no solo generar puestos de trabajo hoy, sino pensar en el mañana. Bueno, otro tema que está muy caliente estos días, el tema del transporte. ¿Cómo modificaría el sistema de transporte público para hacerlo más eficaz dentro del actual esquema? A ver, yo creo que hay un sistema que no está mal pensado. El sistema integrado en transporte es un sistema que tiene un concepto de solidaridad. Distinto a los sistemas por ahí que tiene Capital Federal en donde vos pagás por trayecto. A mayor trayecto, mayor es el valor que pagás. A menor trayecto, menor es el valor del pasaje. Nosotros tenemos un sistema solidario. ¿Qué quiere decir? El vecino que se mueve quizás de 10 cuadras al centro paga el mismo boleto que el que se mueve quizás a 20 kilómetros de la ciudad o en los puntos más alejados, San Isidro, la zona de Gómarol al fondo, los barrios de Oleros, Familias Unidas. Entonces, hay un sistema solidario en eso, por eso es la idea del sistema de integrado de transporte. Me parece que lo que está faltando es el desarrollo de las líneas circulares. ¿Qué son? El sistema de integrado tiene las redes troncales con las transferencias y hoy faltan las circulares que son de conexión de barrios con barrios. Me parece que en eso hay que trabajar y particularmente hay que trabajar en dos puntos que nosotros ya hemos insistido, de hecho hemos aprobado proyectos en ese camino, lamentablemente fueron vetados por el Ejecutivo, que son, primero la transparencia, es decir, hoy tenemos en la ciudad de Posadas dos institutos de determinación de costos únicos, particularmente lo que es el Consejo Profesional de Ciencia Económica y la Facultad de Ciencia Económica, la que podría determinar el valor de la tarifa y sobre esa tarifa buscar la mejor tarifa social para el vecino. Pero de manera objetiva, de manera clara, de manera transparente, me parece que hay que avanzar mucho en ese tema y particularmente el otro punto tiene que ver con el control. Nosotros en ese ámbito también planteamos así como la empresa de transporte tiene una persona que sube y controla que el vecino haya pagado o haya pasado su tarjeta por elector, decimos que el municipio debe tener una persona capacitada que suba al colectivo y controle frecuencias, controle la cantidad de pasajeros que va transportado, controle la situación de higiene y seguridad del colectivo, es decir, un inspector de calidad del servicio público. Entonces, me parece que esos son los dos puntos medulares, transparencia y el control por parte del municipio. Igual también el consejo tiene pocas herramientas en este momento, ¿no? Es una cuestión de que ya está en la carta orgánica. Exactamente. El sistema integrado es un sistema que, a ver, integra la ciudad de Posadas, Garupa y Candelaria. Por lo tanto, esto está sobre la cuestión del consejo, más allá de que, como te digo, comité de costos, inspección y control, algunas facultades que dan en el consejo, no así lo que es, por ejemplo, la determinación de la tarifa, a través de lo que vos decís, la ordenanza 1600, la carta orgánica y una ley de la provincia. Bueno, a ver, seguimos con las preguntas de nuestra encuesta. ¿Cuál es su visión del desarrollo urbano de Posadas, considerando el crecimiento demográfico que tuvo en los últimos años? Posadas ha tenido un crecimiento demográfico bastante desordenado. Y ese desorden no es menor, porque el desorden hace que el municipio... Claro, aparecieron conglomerados grandes, digamos, en algunas partes de la ciudad, ¿no es cierto? Exactamente, pero eso hace que sea un municipio caro en servicios. Es decir, cuando vos tenés que juntar la basura en Itambé, Guazú y Itambé Minín, es decir, la dispersión hace que la capacidad del municipio de llevar sus servicios no sea eficiente. Entonces, hay que trabajar en los espacios o vacíos urbanos que se denominan en la ciudad. Y en esto vos tenés zonas, de hecho hemos caminado en estos 3 días esa zona que va desde la zona de Cocomarola, 2.13, Cabo de Hornos, y lo que es 2.13 hacia la zona de Itambé, un poco antes de la zona de donde comienza Itambé, que es zona de Aeroclub, Latinoamérica, San Lucas, todos esos barrios en esa zona, que hay grandes vacíos urbanos y como consecuencia de los grandes vacíos urbanos hay deficiencia en la recolección de residuos, en el provisionamiento de agua y particularmente que hay una gran falta y hay que hacer una inversión que es en obra en infraestructura. Cordón Cuneta, Empedrado, hay que trabajar mucho esa zona, pero porque hay muchos vacíos urbanos, hay muchos terrenos vacíos y bueno, ahí hay que impulsar los procesos de inversión, seguramente bajando algunas tasas que tienen que ver con la construcción en esa zona para que se desarrollen esos vacíos urbanos que como ves está entre lo que es, yo diría, la cuestión céntrica o la Uruguay y lo que termina siendo también un conglomerado importante de gente que es Itambé, entonces ahí hay un vacío urbano en donde la municipalidad tiene que pasar, tiene que recorrer sus residuos y el agua y la cloaca van a tener que pasar. Entonces me parece que ahí hay que realizar un proceso de inversión para infraestructura y también acompañamiento al vecino, al inversor para que invierta en esa zona. Bueno, y la última que tiene que ver justamente con el tema que decía recién, ¿cuáles deberían ser las modificaciones para optimizar la recolección de los residuos sólidos urbanos? Bueno, en ese tema hay una ordenanza que hemos aprobado, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Posadas, que fue un proyecto que lo trabajamos en conjunto de mi autoría con quien fue intendente en ese momento, Orlando Franco. La verdad que es una ordenanza muy buena, es un contenido en su planificación, pero que no ha sido ocupada de la mejor manera. Creo que la ordenanza establece un proceso y establece también una idea de ciudad amigable con el medio ambiente y de eficiencia que hoy nos está dando. O sea, que si vos me preguntás cuál sería el proyecto, el proyecto es lo que está aprobado. Y llevarlo adelante como dice que tiene que ser aprobado. O sea, aplicarlo como debe... Te doy un caso. El punto limpio. El punto limpio en las ciudades han sido ocupados en este último tiempo como basurales legalizados. Y el punto limpio no es eso. El punto limpio establece un... La ordenanza establece un procedimiento para que haya un punto limpio. Establece un trabajo de impacto ambiental, un trabajo de información con todos los vecinos que van a depositar la basura no tradicional. Y además, convocatoria a los vecinos de la zona para comunicarles qué se va a hacer y qué obras de infraestructura se va a hacer para que eso no termine siendo como ha sido un dolor de cabeza para los vecinos. Entonces, digo, la política de tratamiento de la basura está hoy reglamentada en la ciudad de Posadas muy bien. Lo que no está muy bien hecho es la aplicación de esa normativa que es la ordenanza de gestión de residuos sólidos urbanos. Arjol, ahí tiene la cámara, si quiere hablarle a los vecinos de Posadas. Bueno, nosotros... Nada, el vecino sabe que en estos cuatro años estuvimos cerca del vecino, estuvimos recorriendo, estuvimos trabajando en los problemas, hemos abordado distintas problemáticas. Algunos con ellos, como decíamos recién, en el caso de los residuos, hemos trabajado mucho con una ordenanza que hemos creado y en el Consejo también, y en esto hay que ser totalmente sincero al vecino, trabajamos en crear herramientas. No hay soluciones mágicas, son herramientas que brindamos al Ejecutivo Municipal para que busque las soluciones. Y particularmente hemos trabajado estos cuatro años en cercanía con el vecino y muchos de estos proyectos que hemos hablado fueron fruto de esas charlas que hemos tenido y que hicieron de nuestro trabajo legislativo un trabajo muy fructífero en ordenanzas y en solución de problemas.